Música Una delegación multipartidaria de diputados de la Asamblea Legislativa que integran la Comisión de Relaciones Exteriores e Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior visitaron la capital de Estados Unidos, Washington, a fin de abogar para que avance la Reforma Integral Migratoria. La delegación oficial estuvo integrada por los diputados Francisco Merino, jefe de la delegación, y tercer vicepresidente de la Junta Directiva, Karina Ivette Sosa, presidente de la Comisión, Margarita Escobar, sexta secretaria de la Junta Directiva, Silvia Alejandrina Castro y César García, secretaria y relator de la Comisión de Relaciones Exteriores. La presidenta de la Comisión, diputada Karina Sosa, dijo que la votación del Senado estadounidense que logró sumar 67 votos de demócratas y republicanos es un buen signo. De lo que hasta ahora hemos escuchado, de lo que nos han planteado las diferentes personalidades con las que nos hemos reunido, hay un escenario favorable en esta primera fase. Y eso se debe a todo eso que les mencionaba, que ha sido parte también de las valoraciones y de los análisis que hemos escuchado a partir de la elección, el resultado que dio, la importancia que ha cobrado la comunidad migrante en ese resultado electoral. Ha sido algo que no ha pasado desapercibido por los dos partidos políticos y han empezado a ver el tema de los migrantes y la migración desde otra óptica. La enmienda, conocida como S-744, aprobada este lunes 24 de junio, se convierte en el despegue de un camino largo, pero que podría favorecer a cerca de 1.2 millones de salvadoreños. Es por ello que el diputado César García, del Grupo Parlamentario de Gana, dijo sentirse satisfecho. Creo yo que de gran beneficio realmente lo conseguido hasta este momento y en realidad yo creo que nunca antes había estado tan cerca de lograr el beneficio para estos 11 millones de indocumentados. La diputada Margarita Escobar, del Grupo Parlamentario de Arena, asegura que el haber abogado por nuestros compatriotas hacia una residencia permanente va teniendo respuestas. Y a nuestros compatriotas decirles que sus diputados y diputadas estamos en el Congreso trabajando para ustedes, haciéndoles ver a nuestros contrapartes la importancia que tiene para ustedes y para El Salvador que se adopte una reforma que les permita un camino a la ciudadanía, una legalización de su estadía acá, sus permisos de trabajo. La diputada Alejandrina Castro de Arena considera que la gestión fue exitosa en la medida que hay recepción de todos los sectores. Yo podría valorarla de positiva, tuvimos diversos puntos de vista, no solamente de congresistas sino que de salvadoreños, de tanques de pensamiento y todo eso a nosotros nos da una mejor idea de por dónde va encaminado y yo creo que cada vez nos vamos acercando a una reforma migratoria que sea aprobada. El objetivo es claro, los Estados Unidos en una forma bipartidista han usado el diálogo para formular una solución a este problema de 11 millones de personas que están sin un estatus legal completo en los Estados Unidos pero que a través de este instrumento legal van a poder ya tener su certidumbre de habitantes con derechos. Dori Meissner, ex asesora del expresidente Bill Clinton, brindó su opinión del camino que la enmienda podría tomar, mientras que el congresista demócrata Joe García, quien votó por el desembolso de los fondos del milenio, una vez más dijo estar dispuesto a apoyar al país. La visita incluyó una reunión en la oficina del senador demócrata Harry Ray y del republicano Bob Cocker. De igual manera, se desarrolló un encuentro con Ben Monterroso del Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicio. La comitiva integrada visitó el consulado de El Salvador en Washington para conversar con nuestros compatriotas. Otro de los encuentros importantes fue en la Clínica del Pueblo, un proyecto donde muchos salvadoreños expresaron sus opiniones. Abel Núñez, director de Carecen, institución que ha trabajado de cerca con los inmigrantes centroamericanos, tiene una valoración de la Ley Integral Migratoria. No solo tenemos un impacto económico, pero también un impacto cultural. Esta región no fuera lo que es, sino fuera por nuestra participación y desarrollo que de veras hemos cambiado. Y parte de lo que carece en trate de ser es asegurar de que la comunidad que ha trabajado y ha luchado para mejorar el área, disfrute del beneficio del mejoramiento de esta comunidad. La jornada concluyó en la Casa Maryland. El embajador de El Salvador en Washington, Rubén Zamora, manifestó su respaldo a las gestiones legislativas y a los diputados. Junto a los salvadoreños discutieron sobre el tema migratorio. Sin duda, una jornada importante que demuestra el interés de nuestros legisladores porque se mejore el estatus migratorio de nuestros compatriotas acá en Estados Unidos. Una jornada intensa que nos permite también descubrir que la reforma migratoria ha despegado en la consecución de una aprobación definitiva. Con las imágenes de Héctor Rugamas y Rigoberto Chinchilla, acá en Washington, para la Televisión Legislativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!